Durante dos días, más de 2.000 personas, entre ellos estudiantes, trabajadores informales, mujeres rurales y jóvenes universitarios, dieron el primer paso hacia la industrialización en el departamento, gracias al Laboratorio de Pensamiento Creativo, liderado por el gobierno del Cesar. Este Laboratorio de Pensamiento Creativo nos va a permitir, de alguna manera, generar soñadores, innovadores, personas que crean el departamento del Cesar, porque tenemos que empezar a generar ideas de negocios que nos permitan seguir siendo un departamento más competitivo. Una forma de emprender es educando, gracias a la gobernación del Cesar, que hoy nos está brindando esta oportunidad con grandes conferencistas y grandes emprendedores, a darle la base a los muchachos para que puedan arrancar desde hacer su inicio en un programa de emprendimiento o un microproyecto. Nosotros creemos que si no tenemos un empleo, no somos capaces de arrancar. Siempre estamos frenados al miedo de dar el paso hacia adelante y nos estamos dando cuenta con los conferencistas de que es dar el paso sin miedo, porque el fracaso a veces es uno de los primeros pasos para salir adelante. Durante este entrenamiento, 14 conferencistas expertos en el tema con modelos de negocios exitosos expusieron cómo hacer uso de las tecnologías emergentes en diferentes áreas y cómo desde la transformación de la academia y el pensamiento se puede lograr un Cesar más competitivo. El primer paso para poder arrancar la industrialización, el progreso, traer empresas, es precisamente este tipo de espacios en donde se invitan a estudiantes, a personas del sector transporte y a diferentes partes de la sociedad civil a conversar sobre cómo pueden ser empresarios, cómo pueden innovar, cómo pueden usar la tecnología, cómo pueden desarrollar la tecnología aquí mismo y cómo pueden convertir a este departamento en un departamento del progreso. Quiero de verdad felicitar a la gobernación del Cesar por este espacio tan importante de hablar de innovación y emprendimientos. ¿Por qué es importante este espacio? Sobre todo salir desde esta institucionalidad como es la gobernación, porque es la que puede llegar al territorio, puede llegar a todos los municipios, involucrar y hacer ese llamado a los emprendedores y emprendedoras que tiene la región. La región hoy tiene una riqueza grande no solamente en su diversidad, sino en su potencial humano. La región hoy tiene una riqueza grande no solamente en su diversidad.